Si te preocupas saber cuánto tiempo tarda en iniciar y apagarse tu computadora, lo puedes saber muy fácil. Rápidamente nos vamos a ir al visor de eventos de Windows y en esta parte de aquí nos vamos a ir a registro de aplicaciones y servicios. Aquí nos vamos rápidamente a Microsoft y aquí nos vamos a Windows. Dentro de la carpeta de Windows vamos a buscar una carpeta que se llama Diagnostic Performance, que básicamente es esta, damos aquí en la flechita y te va a decir algo así como operacional o operativo. En este caso le voy a dar clic, aquí puede que te salgan varias advertencias, pero para identificar qué es lo que queremos ver, básicamente debemos de buscar el ID del evento, que es este. En esta parte de aquí, una vez que lo identifiquemos, aquí te voy a dar el tip, el ID número 100, es básicamente el tiempo en el que tarda en arrancar nuestro Windows. Por ejemplo, si le doy aquí en el número 100, me estaría diciendo que la duración de arranque en la parte de acá abajo dura 40,621 milisegundos. Si lo convertimos a segundos, básicamente estamos tardando 40 segundos en iniciar en este equipo. El número 200 es para ver cuánto tiempo tarda en apagarse. Así que aquí nos está diciendo que el cierre de nuestro Windows tarda aproximadamente 18 segundos. Si hacemos la conversión, 18.7 segundos. Así que este sería el tiempo en el que se apaga mi computadora. Y de esta manera puedes saber cuánto tiempo tarda en iniciar tu computadora y cuánto tiempo tarda en apagarse. ¡Gracias!